Luego de reconocer el trabajo de todos los involucrados en la paz y el desarrollo, así como de ponderar los resultados del Plan Michoacán, que ha superado las expectativas gracias a la visión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el alto comisionado de la Sede Sol para los Programas Sociales en el Estado, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, entregó en esta zona tarjetas a nuevos beneficiarios del programa Liconza. Para el funcionario federal de origen oaxaqueño, la política social del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se cumplirá en tiempo y forma de acuerdo al Plan Michoacán y a través de programas específicos como Liconza, el cual alcanzará una cobertura total en los 133 municipios del Estado. El programa Prospera no debe quedarse solo en recibir los apoyos, dijo el también director nacional de Liconza, si no se trata de que este programa eche raíces en Michoacán, así como en estados donde la pobreza lastima como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, y los beneficiarios puedan tener apoyos para sus hijos, incluso hasta cuando estudien una carrera profesional. Afirmó que Liconza tiene en Michoacán 377 lecherías, 60 más de las que prometió el presidente Enrique Peña Nieto, y es el primer Estado que tiene lecherías en todos sus municipios, porque su instrucción es trabajar de manera incansable y desde las comunidades, no desde los escritorios, apoyando a los que menos tienen y los que más lo necesitan. Aquí en Michoacán tenemos ya 377 lecherías Liconza en el Estado. ¿Se acuerdan que el presidente Peña prometió 50 más dentro del Plan Michoacán? Hoy tenemos 60, no 50, más de las que teníamos cuando el presidente Peña nos dio la instrucción y es el primer Estado en toda la República, por instrucciones de Enrique Peña Nieto, que tiene lecherías en todos los 113 municipios del Estado, para que no haya duda de que el programa Liconza va a tener una cobertura universal en el Estado de Michoacán. Hoy Michoacán está viviendo una nueva realidad. Hoy Michoacán está pensando más en programas sociales, en apoyos productivos, en desarrollo comunitario, que en violencia y que en delincuencia. Un aplauso para el presidente Enrique Peña Nieto por lograr que Michoacán se hable de desarrollo y de paz, de tranquilidad por encima de otros problemas. Explicó que el presidente Enrique Peña Nieto quiere que antes de que termine 2014 se cumplan todas las metas que él instruyó a principios de este año dentro del Plan Michoacán. El presidente Peña quiere que antes de que termine 2014 se cumplan todas las metas que se incluyó a principios de año dentro del Plan Michoacán.